Nene, nene, nene El año pasado fue un poco más difícil porque, bueno, tanto para nosotros porque hubo menos, muy menos personas, sí, muy poca gente que vino el año pasado. Este año se ve que se va a poner bueno. Es el sostén de muchas familias de aquí del Ejido Rosario, no solamente nosotros como guías, sino también las personas que andan abajo en el estacionamiento ofreciendo su comida, sí, o sea, son muchas personas. Muy bonito, la verdad, son bastantes mariposas. Lo único malo, bueno, no malo, pues es ejercicio esto, subirla los 300 metros, o no sé cuántos son, 3,000 metros. Y el cubrebocas que, pues sí, es una medida de seguridad para todos, pero en una parte del ejercicio se te llega a sofocar. Allá se extrañaba la naturaleza y la salida y todo. Muy, muy hermoso.